¿Cómo le va, amiguito? Linda mañana, fresquita como me gusta a mí, una mañanita para abrazar. ¡Oh, qué lindo! Y Sardi, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda su colega el peladito? A vos, te dice. ¿Cómo anda la señorita Evelyn? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, le aclaro antes que nada que tengo pocas ganas de laburar. ¡Epa! Así que lo que va a obtener hoy como material es producto de mi pereza. Bien, bueno. ¡Oh, muy bien! Mire, querido, ayer me invitaron a tomar el té un grupo de activistas del PJ Capital, muy allegados a Martín Yardyora, entre ellos la amiga Dibari, una flaca querida, pero bueno, nosotros le decíamos Dibari en alusión a Nicola. ¿Qué me dijo la excitada compañera? Dos puntos, me decía Dibari. Se van a sorprender con lo que se viene en la Muni. Hay equipos universitarios y técnicos propios trabajando en un sistema revolucionario de gestión. No le puedo adelantar más, asesor, decía Dibari. Pero espere unos días, un tiempito, me dijo la flaca, que con una mano haciéndome lave y exaltada con su relato, me decía, ya va a venir muy pronto la sorpresa. Bueno, esperemos. Escuche, ayer le comenté lo de Luis Juez, ¿recuerda? Yo le decía que si no logra sus objetivos, es decir, de imponerse dentro de Cambiemos con la candidatura que él necesita, podría intentar una unión con el partido de García Elorrio. Este último buscaría un lugar nacional en el Senado y Luisito, su ansiada candidatura a la gobernación. Ayer no encontré desmentidas a esta información. Algunos opinadores dicen que podría ser posible, ya que al menos se mostraron en sintonía con el tema del aborto. Ahora hay otros temas donde están un poquitito lejos. Yo, Guisardi, sigo esperando alguna desmentida, si no, usted sabe que lo voy a dar por confirmado. Y a mí me duele que me critiquen al pelo. No, sí, no hay ninguna crítica esto. Es una especulación, no tiene nada que ver, no tiene nada de malo. Me llamaron ayer desde Mendiolasa comentándome la algarabía que había en el equipo de Martínez Dalke por la aprobación de la ley que declara el día provincial de la pelota. Parece que destaparon Champagne y algunos de los más provocadores decían para vos Belville que lo mira por TV en alusión al embole que se habían agarrado las autoridades de esa localidad famosa por la fabricación de pelotas y que no se les ocurrió la idea de declarar el día de la pelota. Claro, les ganó de mano uno de Mendiolasa que no fabrica pelotas. No, claro. Bueno. Lo dejó en... Ya tiene Belgrano un fondo de inversión. Tome nota. Atentos a la información. Ya tiene Belgrano, todavía no tiene plantel, pero tiene un fondo de inversión y su primer empresario que apostaría lo haría con unos 20 palos. Obviamente lo colocaría a dos años para que le sea devuelto en esa época con algún interés. Según me cuenta mi amigo... ¿Cómo se llama? Broche roto. ¿Eh? Broche roto. Comandado por un ex ministro de Economía de la provincia, se sumarían otros empresarios, muchos de los que juntó el LUIFA en el almuerzo de campaña. Esperarían reunir unos 500 millones de pesos en este fondo de inversión. Repito el primer concepto. Belgrano ya tiene fondo de inversión, pero todavía no tiene equipo. Bueno, es decir, tienen guita, pero no tienen... Bueno, no sé. ¿500 millones? Bueno, claro, si uno solo puso 20 palos, un fondo de inversión que sería como una financiera, vos ponés plata ahí para que te la trabajen. Más o menos. Usen para, digamos, en este caso, para los gastos del plantel. ¿Qué pedazo de enojo, aunque lo disimula, tiene el amigo Baldassi? El gran apoyo que tiene Gustavo Santos y la difundida idea de no elegir candidatos por encuestas pusieron en alerta al hombre de Río Ceballos. Mi querido amigo, Zulky Abandonado, dice que los... Zulky Abandonado. ¿Qué es eso? Dicen que los más encumbrados dirigentes porteños expresan su agrado por la formación, la trayectoria y la capacidad de gestión de Santos dentro de la política en los últimos 35 años, donde el exministro tuvo distintas tareas. Según Zulky, entienden en Buenos Aires que es hora de privilegiar la política desde un enfoque del contenido y la preparación. Parece ser que por ahí viene la cosa y esto ha generado un poco de ruido en el pro local. Atención a este dato que es una curiosidad. Anuncio del Cheto, el nuevo cuartetero, el que se hace llamar el Cheto cuartetero. Lo que anunció el Cheto es lo siguiente, una curiosidad. Todas las radios que quieran publicidad, comunicarse con mi gerente comercial. Y al revés, invirtió la fórmula. Ahora el anunciante ofrece hacer publicidad y no el medio que la busca. Le aclaro que están haciendo cola hasta en la casa del Cheto. Bueno, sí, ofrece publicidad. Otra de Valdasi. Ayer visitó al chiquito que le faltan las prótesis en sus piernas, que ustedes cubrieron el hecho llamándolo el arquerito sin piernas. Bueno, estuvo allí Valdasi llevándole al chiquito algunos souvenirs. Así que bien por la coneja. Volvió al gimnasio Wally. Fue un esplendor, un chispazo. Mucha pantorrilla. Pero claro, tenía unas Nike naranjas fluor. La gente pensaba, se viene la tormenta, está relampagueando. No, y eran las Nike naranja fluor del negro Wally. Bueno, Guiserdi, esto es todo por hoy. Lo dejo con un fuerte abrazo para usted y para toda su comitiva. No me es comitiva esto, es un equipo de trabajo. Bueno, te saludo, chao. Saludo a Broche Roto. Broche Roto. Y a Zulky, Zulky abandonado.